¡Hola y muy buenos días! Soy Eyenmake y este es un capítulo más de Tales of Fantasy. En el capítulo anterior completamos la cueva húmeda o mojada o... no sé, no me acuerdo cómo se llama sinceramente. Pero lo que es importante es que completamos y conseguimos esa mazmorra y conseguimos a Undin, el espíritu del agua. Ahora hay que ir por Nomo, el espíritu de la tierra. ¿Y dónde está? Pues no tengo idea. Me dijeron que por Bladoom y aquí estoy, pero no sé realmente en dónde está. ¿Qué más puedo decir? Las últimas semanas... Esta semana va a ser solamente... ¡Uy! Aquí hay un lugar. ¡Oye! Bladoom es el día donde empezamos. No me había dado cuenta de ese pequeño y sutil detalle. ¡Anda! O sea, ¿qué Bladoom es? ¡Ya sé dónde tengo que ir entonces! Sí, ni me acuerdo todavía, por supuesto. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidar ese lugar? Por favor. No sé ni para qué me molesto. En caminar. Tal vez debía irme a Bladoom y curarme. ¿Qué tan hay Dios todavía? Lo que puedo pensar. Ah, voy bien de vida. Entonces está bien. Entonces vamos a seguir así. Sí, ¿cómo olvidar este lugar? Por supuesto. La cueva de los espíritus. Donde entré y me mataron. Yo no sé... Sin que yo pude hacer nada. Por no... Eh, paré. Olvidé. Cambiar el equipo. Sí, aquí no me voy a conseguir experiencia seguramente. Eh... Objetos... Equipo. Ay, me lo he equivocado. La capa yo ya no la necesito. Voy a colgarme de nuevo las botas yet por el momento. No, que se me ocurra algo mejor. Capa de piel tampoco la vas a necesitar ya. Capa... El niño encantado no sirve para nada. Me acabo de colgarse. Fuego de tierra subió en 30%. Lo siento. Entonces, a ver. Además le ponemos la capa flamígera. Para que se cubra de ataque a tierra. Y podemos... Y podemos... Bueno, tú sí que... Tú te quedas igual. Capa de piel tampoco la necesitas ya. Capuche de plata. El fuego. Me da la suerte. Una mística que es la que compré. De hecho, había olvidado que la había comprado, inclusive. Ahora sí, vamos a continuar. Ya puedo correr. Como antes. Uy. Me encontré con un enemigo, creo. Pero bueno. A esta altura... Ya no hay ningún problema con esos enemigos. Los podemos matar fácilmente. Y bueno, debo decir... Debo admitir que ahorita estoy cansado. Estoy un poco cansado. Ciertamente. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a... Toda correcta. Oh, vale, vale. Ya sé que es. Kiku... 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 No. Sí, fue la... Fue la gracia que nos dieron en la... En la... En el lugar de esos de los aventureros. El... El tal Sakuraba... Nos dio una clave por... Creo que por mil monedas o cien monedas. No recuerdo. Uy. Y nos dijo que la clave era Kikurimo. Que le debemos necesitar. Para la cueva de los espíritus. Creo... No sé muy bien para qué. Pero bueno. Me di cuenta porque empezaba con Ki. Y porque la tengo anotada. Sinceramente. Apenas si puedo ver a los halcones con esos... Es que como son verdes. Y el fondo del juego también... El fondo de pantalla de este combate. También es como verde. Se camuflajean muy bien esos... Esos halcones. No es nada más aquí. Parece que no. Vamos a continuar por el lugar que acabamos de abrir. Lo más rápido posible. De ser posible, obviamente. No sé. Si es hipotierra. Imagino que el agua será muy eficaz. Un 10 podría ser una buena opción. A usar aquí. Uy. Estuve a punto de matarlo. Y bueno. Este Nomo. El espíritu de la tierra. Es el único espíritu que nos falta. ¿Y eso qué es? Nomo perdido. Estoy perdido. ¿Me puedes ayudar a encontrar a mis amigos? Claro. ¿Por qué no? Vamos. Nomo. Aquí estoy. Vamos. No tengo que llevar así. Ay. Que flujera. Pero bueno. Está bien. Está bien. Supongo que es parte de la historia. Si no. No lo ponían aquí. Mira. Aquí estamos. Vengan. Bien. ¿Qué voy a ir haciendo? Nomo. Es el único... Es el último espíritu que nos falta. Ya tenemos a Ifrit. El de fuego. Tenemos a Undine. El de agua. Y también tenemos el de viento. Que yo no me ya no recuerdo. Creo que era... Creo que era... No recuerdo el nombre. Sinceramente. ¿Era un enemigo? Son muchos. Son muchos. Uye. 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 Son muchos. Que flujera. No sé. Y aparte... Es igualito que el otro. Que el de ahí abajo. Igual y... Lo matamos. Y piensan que somos malos otros también. Así que mejor. Mejor no. Vamos a ir con cuidado. Ahí hay otro gnomo de esos. Vamos. Corre, corre. Rayos. Me... Me... Me tendrían una emboscada. Barrillos se llaman. Uy. No reciben daño. Esta más morra está muy... Está muy molesta. Es muy molesta. Venga. Vamos, vamos, vamos. Vaya. Son muchos aquí. Ah, vale. Pues bueno. Ya puedo encontrar. Entonces no está molesto. Fue ese momento por un rato. Vamos a ver. Vale, esto se puede abrir. Sala de guardado. Voy a guardar. Y luego vamos a investigar. Porque si no guardo. Luego me matan. Y tengo que volver a hacer todo. Y bueno. Oficialmente ya llevo 10 horas jugando. Tienes la pantalla. Ya es oficial. Son 10 horas. Aquí hay otra puerta. Por aquí primero. O igual y conecta ambas, ¿no? A ver, ¿qué hay? ¿No hay enemigos? Perfecto. Así es, jefe. Así es, soy más feliz. Y más contento. Por ahí no hay nada. Vamos a ir por aquí entonces. Más gnomos. Más gnomos. Más gnomos. Y un switch. Claro. Perfecto. Pues muy sencillo. Vamos a ver aquí que hay. No me puede saber nada. Pues vaya tontería de sala. Ah, ya voy a aparecer los gnomos. Ok. Pues lo voy a presionar. Y un cofre. Perfecto. Vaya, ya. ¿Es todo? Qué... Qué corto fue esto, ¿eh? 580. Tenía mucha vida. Ondine. Hostia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se quieren esperar Ay, maldita gente Ahora Ahora sí Rayos, me quiero Tardé mucho Maldito juego, cómo me está molestando este enemigo Nah, ya, ¿para qué? Deja de hacer tus tonterías No ves que me vas a... Ay, esta gente Esta gente, ¿en serio? ¿Es que son tontos? Y voy y le sigo Nos va a matar Ya, deja de atacar Ah, no fallé Pero es que no le puedo dar Maldita sea Ya, la tipa es inútil, ya me di cuenta La tipa nunca le va a dar Y ya gastó toda su magia Cuando no es necesario gastarla ¿Qué enemigo más molesto? En serio Que no le puedo pegar ¿Cuánto vida le quité? ¿100 puntos? Dios, 4.000 que debe tener de vida Ahorita lo mató Espérate No le di Ni para esquivar sus misiles No se pueden esquivar No le di de nuevo No le di de nuevo Ahorita lo mató Ustedes van a decir que si haces esto, pero ya haces esto tú misma Aprieten de ella, ella si hace magia, aunque se estén golpeando, aunque ustedes se detienen Bueno, igual no van a darle a nadie ¿Qué? ¿Se está formando fuera de la pantalla? No sé a quién se le ocurrió que esto era una buena idea Si tiene daño le hice Ahorita lo mató, espérate, ahorita lo mató Por esto claro se recien daño eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!